Hablando de inseguridad en el país, los diputados han confirmado amenazas de grupos delincuenciales debido a las nuevas medidas en seguridad. El periodista Raúl Hernández nos tiene los detalles desde la Asamblea Legislativa. Raúl, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Y es que de acuerdo a interpretación de los diputados, las medidas extraordinarias en seguridad están causando la reacción de los grupos delincuenciales. Así lo considera el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, quien aseguró que contra él hay amenazas por estas estructuras. Información que le fue brindada por el Fiscal General de la República. Escuchemos. Yo soy fiel convencido que con estos sujetos o están en la cárcel o se les elimina si se enfrentan a la policía porque realmente causan mucho daño. ¿Qué tipo de amenazas son, diputado? Bueno, la compra de armas, el adquirir armas, darme seguimiento, el tratar de infiltrar la gente de seguridad que tengo, el tratar de ubicarme. Eso es lo que logró escuchar el señor fiscal. De igual manera, otros partidos políticos han reaccionado a este tema de supuestas nuevas amenazas en contra de los diputados por las medidas en seguridad impulsadas en los últimos meses. En cualquier momento se puede producir un atentado producto de los posicionamientos que uno adquiere en materia política. Yo creo que cada quien tiene que tomar sus propias medidas de protección, ¿verdad? De reservarse un poco ciertas acciones que puedan poner en riesgo la integridad física de uno o de su familia. Reitero, este es un riesgo que corremos todos los que emitimos opiniones o aprobamos leyes que muchas veces lo golpean a ellos. Incluso aquí en la Asamblea Legislativa hay elementos policiales, además de redoblarse la seguridad en los portones, entradas y salidas del Palacio Legislativo. Más información en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes.